... Buenas noches, desde Turismo y Actualidad estamos en la Casa de Cultura donde acaba de finalizar la segunda Asamblea Ciudadana para informar a todos los bollulleros de cuál es la situación económica financiera de nuestro Ayuntamiento. En breve podrán verla al completo en nuestra web y en nuestro canal de YouTube en Turismo y Actualidad, pero antes hemos querido recoger cuál ha sido la impresión de nuestro alcalde Rubén Rodríguez. Vamos a ver estas declaraciones, esta valoración de lo que ha sido la Asamblea y como les digo, dentro de muy poco tiempo podrán disfrutar de esa Asamblea, podrán ver cómodamente desde sus hogares la Asamblea completa que ha tenido lugar esta tarde noche en la Casa de Cultura. Pues una vez acabada la segunda Asamblea hablamos con Rubén, con el alcalde de la ciudad, sobre varias de las cuestiones que se han tratado en esta segunda Asamblea. Como decíamos, uno de los temas Rubén que quizás más puedan preocupar a cierta parte de la ciudadanía es sin duda el tema de la plantilla de trabajadores. En tu exposición, en tu alocución has comentado que hay que tomar medidas, medidas drásticas que probablemente no os gusten tomar, incluso se ha hablado de la palabra ERE. ¿Es posible que el Ayuntamiento de Bollollos tenga que acometer un ERE si no se llega a un acuerdo factible con los sindicatos? Bien, buenas noches, Merchi, muchas gracias por estar aquí cogiendo este acto. Yo creo que es importante que el ciudadano esté informado ante todo. Bueno, como se ha hablado de tantas cosas, pero en referencia a la pregunta de la plantilla, tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde hemos llegado. El Ayuntamiento del año 2012 se acogió a los planes de pago a proveedores. Los planes de pago a proveedores llevaban implícitos unos planes de ajustes muy austeros, valga la redundancia, y esos planes de ajustes, entre otras cosas, decían que desde el año 2012 se tenía que haber ido reduciendo el capítulo 1 un 5%. Claro, ha llegado el año 2016 y no se ha reducido ese porcentaje que te obligaba el Ministerio con ese plan de ajuste. Entonces, el Ministerio este año nos ha dicho, oye usted, cuando usted tenga los presupuestos preparados, yo quiero verlos. Y es el que le tiene que dar viabilidad, vía verde al presupuesto antes de que nosotros incluso lo aprobemos en el Pleno. Y en el tema de la plantilla municipal es muy claro lo que nos dice ese plan de ajuste. Ahora bien, nosotros, si nos ceñimos al plan de ajuste exactamente, pues tendríamos que disminuir el capítulo 1 en un 20 y pico por ciento, casi un 22%. Pero, claro, esos datos hay que comprobarlos ahora mismo con la situación de la plantilla, porque desde el año 2012 hasta ahora han habido prejubilaciones, han habido jubilaciones. En este próximo año van a haber más prejubilaciones y más jubilaciones. Lo último que queremos hacer es tener que llegar a despidos. Hay muchas formas de abordar la reestructuración, hay ayuntamientos que optan por un ERE, hay fórmulas también, hay trabajadores que incluso estarían dispuestos a reducir su jornada laboral, incluso cobrando un poco menos para conciliar su vida personal y familiar. Todas las posibles soluciones se van a tocar. Esto es un trabajo de campo muy importante porque, date cuenta que estamos hablando de una plantilla que lleva años y años ahí y cada vez ha ido a más. Y cada vez que ha habido un gobierno, pues ha dejado una serie de trabajadores que ahora mismo, si no son funcionarios, pero son indefinidos. Y se van a los juzgados y ganan. Y el ayuntamiento está obligado a readmitir. Entonces, todos los sindicatos tienen que entender y tienen que comprender que la viabilidad económica de este ayuntamiento, una vez que ya se están tocando y se han tocado todos los gastos corrientes, pues quizás ya tendremos que empezar a pensar en tocar ese capítulo 1, que es la plantilla y el gasto de personal. Lo que pasa es que, claro, detrás de ese gasto de personal estamos hablando de familias, de bollullos, que eso es lo que más duele. Son 130 y pocos trabajadores que tiene el ayuntamiento, casi 140, y cuarenta y tantos que tiene la empresa municipal, estamos hablando de 180 trabajadores. ¿Qué ocurre? Pues que en ese plan de ajuste, cuando se determinó, se establecía que la deuda financiera era más importante que cualquier otra cosa. Y se obligó a pagar unos intereses que estamos pagando todos los meses a las entidades financieras. A lo mejor ahora, con el gobierno que se conforme nuevo, pues nos viene una modificación de ese plan de ajuste. Pero tampoco queremos decir, a ver, como el plan de ajuste decía que había que tocar un 5% de la plantilla, disminuirla anualmente, pues ahora nosotros vamos y echamos al 22% de la plantilla y está. Tenemos que ser prudentes, vamos a ver todas las variables que podamos estudiar y trabajarlas. Tema de prejubilaciones, tema de jubilaciones, tema de reducción de jornadas. Buscar los servicios que son deficitarios en cuanto a número de trabajadores y ocuparlos con áreas que tienen sobrecarga de trabajadores. En definitiva, una reestructuración. Y si al final tenemos que llegar a un despido, pues no será por voluntad de este tipo de gobierno, sino será porque no haya más remedio y con el consenso de todos los partidos políticos y de los sindicatos que, aunque defiendan a los trabajadores, también tienen que entender que la viabilidad económica del ayuntamiento es cuestión de números también y tienen que entenderlo y apoyarnos en las decisiones. Por supuesto, nosotros vamos a lanzar nuestras propuestas y esperemos también a ver lo que nos dicen los sindicatos. Cuando hablas de reestructuración, de quitar personal de ciertos sectores en el ayuntamiento que están sobredimensionadas en la plantilla y pasarlos a otro, al final los números son los números, Rubén, y los trabajadores seguirían siendo los mismos. ¿Podemos transmitir desde aquí un mensaje de cierta tranquilidad, cierta calma a los trabajadores, que en estos momentos pueden estar bastante nerviosos, por lo que pueda dar de sí esa comisión? La reestructuración lo que nos hace es ver cuáles son los servicios deficitarios. Por ejemplo, es un caso que está ahí, que tenemos un informe legal de la Junta de Andalucía, un informe del Ministerio, diciendo, oye usted, que desde hace ya muchos años en la guardería se supera la ratio profesor-alumno, maestro-alumno, y está usted por encima de la ratio el doble. ¿Qué quiere decir? Pues que la mitad de las maestras o de los maestros te están sobrando, digo, hablo de eso porque es un caso que está ahí y que tenemos los informes de la Junta de Andalucía, del Ministerio y de nuestros técnicos. Entonces, si hay servicios en los que se pueden readaptar esos trabajadores, pues se negociará. Pero cuando ya tu recurso económico y tu relación de puestos de trabajo que tú pretendas mantener no permita tener más trabajadores, pues al final eso terminará, pues no sé, si será un ERE o si será despido colectivo o si será, no lo sé, es lo que negociemos con los sindicatos para que sea lo menos sangrante para los trabajadores. En cualquier caso, los trabajadores ahora mismo, todo el trabajador que entienda que con las decisiones que se tomen se lesionen sus derechos, pues tiene también el derecho de ir a los juzgados y reclamar sus derechos. Eso es así. Mucho se ha hablado por parte del equipo de gobierno en esta asamblea de los trabajadores, de la plantilla municipal, incluso también desde el público que estaba asistiendo a esta asamblea en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, pero poco se ha hablado o nada prácticamente de las familias de los otros 14.000 bolluvieros que van a tener que asumir en sus ya mermadas condiciones económicas pues la subida de varios impuestos. Claro, es que la gente no entendería que tú le subas los impuestos a los ciudadanos y que mantengas una plantilla de casi 7 millones de euros, ¿no? Cuando tienes un presupuesto de 10 millones de euros en el ayuntamiento. Entonces, los ciudadanos, ahí entro yo también, aunque seamos concejales, tenemos que asumir sacrificios, pero el ayuntamiento como empresa también tiene que asumir su sacrificio. Y si tú le estás pidiendo sacrificio al ciudadano, el ciudadano te va a decir, bueno, yo me voy a sacrificar, voy a pagar un euro más o lo que sea, pero ¿tú qué vas a hacer para reducir tu gasto? Y ya una vez que vamos tocando todos los gastos, el único que queda por tocar es el capítulo 1, que como dijimos aquí, es el último que tocaríamos, pero si llegaba el momento y hiciera falta y nos hubiéramos obligado, pues no tendríamos más remedio. Esto es una situación que no nos gusta a nadie, pero tenemos que entender que el ayuntamiento tiene que seguir toda la vida y que o lo enmendamos ahora o va abocado a la quiebra. Y es lo que creo que todos los ciudadanos no querrán, porque el ayuntamiento ahora mismo es un pilar fundamental y sobre todo para aquellas familias más necesitadas que diariamente sean atendidas en los servicios sociales, los servicios deportivos, el ayuntamiento es una gran empresa, sus clientes son los ciudadanos y tiene que pensar en darle un buen servicio al ciudadano. Lo que pasa es que el ciudadano entendería o no entendería que se le pidan sacrificios si el mismo ayuntamiento no los asume. Y el primer sacrificio que nos va a tocar afrontar es el tema de Acualia. Hay que reconocerle la deuda del 1.600.000 euros porque el informe de nuestros técnicos, de nuestros asesores jurídicos, de los técnicos municipales coincide con el informe de Acualia y es una cuestión que si no se reconoce esa deuda va a terminar en una demanda que nos ponga Acualia y al final pasará como cuando denunció la MAS, que ese millón de euros se ha convertido en un millón y medio al cabo de los cuatro años. Y eso lo que queremos evitar es reconociéndole la deuda a la empresa de suministro Acualia que en el momento que el Pleno le reconozca ese 1.600.000 euros ellos están dispuestos a retirar la demanda, a retirar el contencioso administrativo y al final pues haciendo números y para que todos los ciudadanos lo entiendan en una factura de 50 euros pues supondría una subida de 4 euros al bimestre que serían 2 euros al mes. Esa es la repercusión que tendría en la factura. Durante 8 años no se ha hecho absolutamente nada. Cada uno lo interprete, yo lo interpreto de la forma de que aquí se tenía que vender que el agua era más barata y no se han ido actualizando los precios del año 2008. Por lo tanto ahora el informe de intervención y el informe de Acualia coinciden y los técnicos nos dicen que siguiendo los pasos de ese informe tenemos que reconocer la deuda sí o sí y se llevará a pleno y que cada grupo político asuma su responsabilidad a la hora de la votación. Rubén, comentas que esa subida del 8,94% del recibo del agua de Acualia hay que pasarla obviamente por pleno. ¿Qué pasa si el pleno no aprueba esa subida? ¿Qué alternativa habría? Pues si el pleno no acata la subida pues cuando pasen un año, dos años o tres años pues esa deuda seguirá aumentando porque la deuda la reconoce el ayuntamiento y si nosotros la asumimos como ayuntamiento y no la repercutimos en la subida del recibo del agua lo que estamos haciendo es aumentar la pelota de la deuda del ayuntamiento que lo que lo llevaría es a la quiebra en el largo plazo. Habéis hablado de ciertas medidas de ahorro que se han puesto en marcha ya desde el ayuntamiento desde que empezasteis a gobernar. Según Adrián Moreno, concejal y portavoz del Partido Popular que ha intervenido en esta asamblea pues esas medidas no se están llevando a cabo ninguna. Queríamos que nos aclararas si esas medidas están proyectadas para los próximos presupuestos o ya se están llevando a cabo. Adrián Moreno creo que ha confundido esto con un pleno en vez de con una asamblea ciudadana y Adrián Moreno, yo se lo he dicho claramente yo todavía no le he escuchado ni una propuesta con respecto por ejemplo al capítulo 1 y nosotros todos los días se toman medidas de ahorro de gasto en el ayuntamiento yo todavía no le he visto hacer ni una propuesta en ese sentido ni con respecto al ahorro en el gasto corriente ni con respecto a la plantilla ni una sola propuesta. Por lo tanto, si el panorama que vislumbra es tan negro como el que dice yo creo que debe cambiar un poco ese chip porque él tiene la posibilidad de gobernar esta ciudad. Nosotros estamos aquí para trabajar y estamos trabajando a tajo y destajo más bien a destajo que a tajo porque el ayuntamiento tiene muchísimas puntadas que dar todavía. Si él cree que con su gestión o con su intervención el ayuntamiento mejoraría, pues lo tiene fácil simplemente tiene que presentar una moción de censura y gobernar este pueblo que está en su mano y tuvo la posibilidad. Mientras tanto, pues lo que debe hacer es hacer propuestas interesantes y que vaya, además de la reclamación del Chare y de todas esas cosas que estamos viendo los plenos que yo soy el primero que quiero que venga el Chare pero la línea de los grupos de la oposición además de cambiar banderitas de plazas deben de ser una línea constructiva y positiva y que vaya en beneficio del pueblo. La palabra moción de censura sale últimamente no solamente en las asambleas, salen también en los plenos esa posibilidad de que se haga una moción de censura Rubén, ¿la moción de censura es algo que es una posibilidad real? ¿Es un órgado que se le lanza a la oposición? No, no, la moción de censura es una opción legal que está ahí. No me refiero, perdona, no me refiero legal que todos sabemos que eso es algo que está recogido sino real, o sea, si es algo que veis como posible ¿es una moción de censura o es quizás un órgado que se lanza a la oposición para que de alguna manera facilite la labor del equipo de gobierno en minoría? No, eso es una cuestión que nosotros la decimos desde el convencimiento si usted está convencido de que usted lo haría mejor pues es que tiene usted la opción de gobernar y es que ha tenido usted la opción de gobernar si usted ha decidido no gobernar y está en la oposición pues dedíquese a hacer una línea constructiva y vale, yo entiendo que como partido político pues tiene que presentar sus mociones pero que ya te digo, en propuestas importantes y mociones importantes, cero cero de gestión, cero entonces yo no sé esa intervención ahí para llegar a la confrontación cuando esta asamblea se hace para informar a los ciudadanos nosotros todo paso que damos tanto en las comisiones informativas como en las comisiones en la junta de portavoces previa a los plenos se le informa a todos los partidos políticos de todo porque entendemos que estamos en oposición pero la oposición tiene que entender que tiene que hacer una línea constructiva si no quiere hacer una línea constructiva pues que gobierne que tiene la opción sino que no dejen trabajar es lo único que queremos nosotros vamos a estar trabajando hasta que los mecanismos que tiene el pleno nos lo permitan si llegamos a final de legislatura pues estaremos trabajando hasta final de legislatura siempre intentando hacer lo mejor para el ciudadano y aquellos partidos políticos que piensen que en la oposición tienen que hacer las cuestiones que están haciendo que estamos viendo en los últimos plenos pues que el ciudadano decida si eso es importante para Boyullo o lo importante es lo que se ha hablado aquí hoy También se ha hablado de un ahorro considerable en los dos grandes eventos que ha habido últimamente en la localidad como han sido la feria y los carnavales concretamente la feria hemos visto que con las cuentas ya cerradas ha habido un ahorro con respecto a la feria anterior de 64.000 euros y en carnaval de casi 2.700 euros Sí, bueno esa es la línea que estamos bueno 2.000 euros es el gasto que ha tenido el carnaval el año pasado creo que fueron 14.000 euros de gasto la línea que vamos a llevar en todos los eventos es ceñirnos a los gastos imprescindibles y yo creo que tanto carnaval y feria que son dos eventos importantes que se realizan en nuestra ciudad gracias sobre todo en el primer caso en la feria por el entendimiento de los propietarios de los terrenos del recinto ferial que nos han hecho en una negociación nos hicieron una rebaja del 50% simplemente ellos decían que bueno la negociación fue durante varios días pero ellos nos transmitían que por primera vez un ayuntamiento se sentaba con ellos por lo menos a negociar pues eso le ha permitido al pueblo que la feria cueste 60.000 euros menos y con respecto a los carnavales pues yo creo que el Consejo de Cultura se ha partido la cabeza para que el gasto fuera mínimo y ha intentado a través de esta asociación que ha gestionado el carnaval que con los ingresos que se recaudaran pues prácticamente el carnaval se autofinancia al final han sido no han llegado ni a los 2.000 euros yo creo que está más que bien después de 13 más de carnaval que se ha tenido ya para finalizar Rubén supongo que estáis ya elaborando los presupuestos de este año 2016 para mandarlos al Ministerio de Hacienda para su aprobación supongo que una de las medidas más importantes en esos presupuestos será lo que venimos hablando la medida del ahorro si el Ministerio aprueba los presupuestos que les mandáis nos has comentado que luego tienen que pasar por pleno para su aprobación ahora mismo estamos para que todo el mundo nos entienda estamos haciendo encajes de bolillos para cuadrar los presupuestos porque entre otras cosas no sé si os acordaréis tenemos que hacer también una devolución de la PIE porque se nos adelantó más dinero según la previsión se nos adelantó más dinero de la participación de tributos del Estado y ahora se nos ha reclamado por parte del Estado 100.000 euros entonces hemos tenido que reducir el capítulo de gasto para cuadrar esa diferencia de 100.000 euros y la verdad es que prácticamente el margen de maniobra que vamos a tener durante este año 2016 es mínimo es mínimo y ya te digo que no sé no sé si lo que dirá el Ministerio nosotros hemos hecho o vamos a presentar un proyecto de presupuesto que conforme a los criterios de estabilidad presupuestaria conforme al criterio de prudencia sobre todo y en cuanto tengamos toda la información se la pasaremos a todos los portavoces de los grupos políticos lo mandaremos al Ministerio y una vez que esté porque ya el interventor el tesorero la Concejalía de Economía el equipo de gobierno ya le ha dado 200.000 vueltas y lo que en lo que tenemos no hay más que rascar una vez que tengamos el proyecto pues esperemos que el Ministerio nos dé el visto bueno y la aprobación es en el pleno que esperemos y apelamos a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que el presupuesto salga adelante pues Rubén como siempre las cámaras de turismo y actualidad están a tu disposición para que te dirijas a todos los ciudadanos y puedas invitarlos porque no a que entre todos pensemos en medidas que puedan sacar al ayuntamiento de la situación en la que se encuentra Sí, bueno decía un ciudadano en su intervención que si no había otra fórmula y yo le dije que si él la tenía que me la dijera que la recibiría con los brazos abiertos la verdad es que no creo que haya otra fórmula porque hemos llegado a una situación que tenemos que poner pie en pared y no podemos cometer más errores de los que se han cometido en años anteriores y la gente no se debe a ver es muy difícil que la gente se vaya de aquí con un estado de ánimo positivo pero yo quiero lanzar un mensaje de ánimo porque si seguimos en la línea que estamos llevando y tomando las medidas que estamos tomando el ayuntamiento a largo plazo va a ser sostenible lo que pasa es que en estos momentos tenemos muchos problemas de tesorería del día a día problemas de liquidez de dinero efectivo para que la gente lo entienda pero que en el largo plazo se están dando todos los pasos para que este ayuntamiento sea financieramente sostenible a largo plazo así que un mensaje de ánimo también al ciudadano que nos esté viendo y muchísimas gracias a vosotros por haber acudido al acto e invitar también a todos los ciudadanos a que acudan en ediciones posteriores porque lo que hacemos aquí es informar de muchos temas que a lo mejor en los plenos cuando se entra en el debate se desvían los temas y al final el que menos se informa es el ciudadano aquí es un acto más tranquilo donde el ciudadano puede preguntar lo que estime conveniente y los que respondemos somos los mismos que estamos en el pleno que somos el equipo del gobierno gracias a vosotros gracias a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros que nos está en el pleno y a vosotros Gracias por ver el video.